Bueno, a todos, primero dar las gracias a la Comisión por haber invitado a estar con aquí. Me alegra y me abruma el mero hecho de poder compartir en cabeza a la gente que está trabajando en la Comisión Europea y a personas que tienen un alto conocimiento en términos económicos. Porque yo desde mi perspectiva de consultor tecnológico que vengo aquí, también de personas que están participando en organizaciones sociales, en organizaciones políticas. Dentro de lo que es el ámbito en el que yo me muevo, nosotros tenemos algunas consideraciones y algunas opiniones fuertes, creo, fundamentadas al respecto de cómo se están dando, cómo han venido dándose a lo largo de los últimos años los procesos en materia económica y dónde están los grandes fallos, los grandes claros. Y también a nivel político tenemos ciertas consideraciones sobre cómo está afectando tanto a nivel de instituciones europeas como a nivel de instituciones nacionales. Y un poco por ahí va a venir la perspectiva que un poco voy a comentar. Voy a ampliar un poco el comentario que nos hacía el compañero de moderador. Sí, trabajo con consultor tecnológico y con los elementos en los que estoy relacionado son en la asociación Motencracio, trabajando un poco por ayudar a las administraciones públicas a entender cómo deberían funcionar de una manera más transparente y más participativa como ciudadanos. Y recientemente, además mucho agradecer que haya sido hoy el día de la mesa redonda que tenemos aquí, estamos presentando distintos grupos sociales, vinculados por el 15M, un documento de propuesta a la próxima ley de Andaluza de participación ciudadana. Un documento en el que tiene un pie y un puesto fuerte sobre las nuevas vías de la democracia en la era de Internet, en la era digital. Es un documento en el que hablamos de manera clara y directa y muy creíble de derechos de la ciudadanía en materia de participación ciudadana. Obligaciones de la administración y cómo debería adecuarse para que la ciudadanía pudiera ejercer esos derechos de participación. Hacemos una descripción de los 21 mecanismos de participación ciudadana, digamos que serían unos aspectos concretos de vía para que la ciudadanía pudiera ser consultada, participar, colaborar y decidir en aquello que nos es dado como la red pública, todos los asuntos de la gestión pública. El que se quiera informar un poco al respecto de este documento, no sé si sois muchos de aquellos que seáis de Twitter, a través del hashtag participaciónreal ya podéis alcanzar a lo que es el documento y si no entrando en la web puesta de Twitter, democracia-digital-andalucía.com. Ahí tenéis el documento completo que hemos presentado para esta propuesta de esta ley. No solo hemos hecho una propuesta a la ley de participación ciudadana, también a la ley de transparencia, como es parte de lo que es el corre de la actividad que nosotros desarrollamos. Bueno, en esta mesa que se nos ha invitado, veníamos a hablar y me he traído un poco preparado, de acuerdo a lo que es el título de la mesa, soberanía política y soberanía económica. Yo entiendo y se entiende la soberanía como la capacidad de tomar las decisiones. Y es ahí en donde me voy a esforzar. La ciudadanía ha despertado, en estos últimos tiempos que hemos vivido, sobre todo ha pronunciado por el que nos ha venido por el que me ha venido otra crisis, la ciudadanía ha despertado en el que realmente aquellas instituciones que nos venían dadas de representación democrática y de acción política, realmente lo estaban ejerciendo como cadena de transmisión de una soberanía política. Pero es que también, y más aún ahora que estamos en una crisis económica, todas las instituciones, muchas de las instituciones económicas, tanto en materia de monedad como en materia fiscal, muchísimos de los ciudadanos están percatando de que realmente tampoco reflejan o representan lo que es el latir del ciudadano que quiere participar y que también tiene la economía como una cosa suya, un actor social, económico, que está actuando en la economía y que está viendo como estas instituciones que nos habremos dado a nosotros mismos. Por mucho que sea con la mejor de las intenciones que estén actuando, realmente no solo en los términos de resultados, sino que son en pie que tienen sobre el cuello muchas de aquellas ciudadanas que quieren participar en una economía activa y una economía real. El análisis que os voy a fundamentar un poco, por qué se ha llegado a esta conclusión y por qué los ciudadanos no hemos despertado y hemos entendido que no tenemos esa soberanía. De ese discurso intentaré finalizar, recomiendo el verdadero moderador que me comente sobre cómo cortar, que este tema lo voy a entender muchísimo. Un poquito de esperanza, porque realmente en esta ciudadanía que ha despertado y que está actuando a nivel político, se está implicando y está generando nuevas instituciones de acción política, muy precarias todavía de momento, pero de alguna forma quizás eran precarias aquellas a principios del siglo XIX, como podrían ser los partidos políticos o podrían ser los sindicatos. Hay unas nuevas instituciones sociales que están surgiendo desde la ciudadanía, de una nueva economía en la que la ciudadanía está recuperando el poder de aquello que le había sido suministrado vía política económica y vía decisión de política fiscal. Aunque estas están actuando, vamos a hacer una pequeña descripción de cuáles me parecen los más relevantes y que en principio se esconden en los detrás. ¿Cómo hemos dado cuenta realmente de que ha habido una pérdida en soberanía política y en soberanía económica? Realmente yo creo que hay dos factores fundamentales que son los que se han extremenclado para que muchas de las personas que están participando a día de hoy en la vida de la ciudadanía, de la activa política no vinculada a la parte del político, no vinculada a sindicatos, se hayan dado cuenta de ello. Lo primero, desde 2000 aproximadamente podrían marcar el inicio de lo que se ha venido a denominar a la mente, pero yo, movimiento antiglobalización. Todo el movimiento antiglobalización que coincide además con la época en la que empieza a despegar la producta, coincide además con la época en la que, como he comentado por aquí, en la FED empieza a darle el interés a partir de los atentados del 11M, una era de la ciudadanía que se encuentra que todas las instituciones que nos hemos dado, todas las instituciones supernacionales que nos hemos dado, que por todo nuestro bien estaban intentando acabar con la cancelación de la pobreza o controlar y hacer un poco de auditoría, que son los balances fiscales de los estados. En realidad estaban, en realidad, vuelvo a decirlo, controladas con las intenciones, no ponenle malas intenciones, pero que en realidad estaban siendo más un peso que es más, o que realmente todas esas instituciones no estaban consiguiendo o fallaron en su intento por realmente realizar la pobreza o ayudar a los estados a contar con liquidez y tener un compromiso fiscal que aquello hiciera que pudieran dotar de ciertos servicios públicos a su ciudadanía y todavía no se pudiera que se conociera del crecimiento en el que nos habíamos envuelto. Ese movimiento antiglobalización que encuentra también con lo que es el sufrimiento del interés un aliado fundamental para hacer lo que son todas estas instituciones de estas ideas. Y a ese movimiento inicial, todo lo que ocurre, creo, a nivel de España, de 15, de más, el de B, muchísimo, son aquellos grupos los que los atentaron al respecto de que a nivel de política monetaria, algo tan sencillo o algo tan fundamental, una institución social fundamental como la que es el dinero, es decir, aquella mercancía cuyo valor de intercambio superaba la de valor de uso. Y empezaban los agentes económicos a utilizar espontáneamente para intercambiar bienes y servicios dentro de su pequeña comunidad. Ese dinero commodity, ¿no?, como volvemos de denominarlo, ¿no?, llega un... realmente el Estado siempre ha estado detrás de lo que es el control de la política monetaria, que es un movimiento ambiental, es decir, a mí es histórico, ¿no? Pero realmente a partir de lo que es las grandes instituciones supernacionales que nos vienen dados a través de la Segunda Guerra Mundial, empieza a haber una intervención en política monetaria a tal punto que, como bien comentaba Dimitri, ya el dinero que hoy no es dinero commodity, dinero fiat, un dinero que nos viene dado por decreto, y un dinero que le viene estupendamente para lo que es la economía del crecimiento a los grandes Estados y a las grandes instituciones supernacionales, como el Centro Europeo, como la FED, como el Banco Mundial, le viene estupendamente para poder intervenir en la economía vía control de la inflación, políticamente. Muchos creemos, y es algo que nos viene dado también con el instrumento de la Antigracción, de que realmente estaban haciendo esa inyección, ese control de los tipos de interés, ese control del precio de dinero, cuya correa de transmisión la economía real venía dada por los bancos comerciales, los bancos de inversión, realmente lo que ha confeccionado es una especie de estatus quo en el que difícilmente podremos creer en los ciudadanos que el Banco Central Europeo actúe de manera independiente, de alguna forma que no lo creemos a nivel español, de que el Poder Judicial actúe de manera separada o independiente al poder político. De ahí vienen muchísimas de las dudas que tiene la ciudadanía respecto de lo que son las instituciones europeas. Todos creemos que, por muy bien que nos la hayamos votado a nosotros mismos, por nuestro propio bien y nuestro propio beneficio, están tan alejadas de ser participativas y de ser democráticas, que ya entendemos que no tenemos una soberanía política en todas estas instituciones que tan importantemente están actuando en muchísimos de los indicadores a nivel legislativo y a nivel económico. Si nos trasladamos, si nos trasladamos la parte de soberanía política a nivel europeo, realmente, ¿qué institución es democrática en la Unión Europea? El Parlamento Europeo y todas las decisiones, más de la legislativa, tiene que compartirla con la Comisión Europea. Pero es que, aparte de estar con el Consejo Europeo, creo que se reúnen cada tres meses y son todos los líderes de gobierno, realmente la opinión que tenemos toda la ciudad, mucha parte de esta ciudadanía, que buscamos una nueva forma de gestión política, es que las redes de influencia que se da entre todos los Estados miembros, más el buen interés que haya de la función en la economía y, por tanto, hace que muchas empresas estén más dispuestas a invertir en lobby, que no es mejorar sus productos ni servicios, ese combo de circunstancias hace que realmente esté siendo un peso sobre la economía y no haya derivado a parte de la situación que estamos viviendo hoy. Y encima, está tan alejada de que el ciudadano pueda tener una decisión y un voto sobre esas instituciones, que no concebible, que haya soberanía política y sobreeconómica, en todas las instituciones supras, por encima. A nivel nacional, si no lo bajamos, también nos podemos encontrar lo parecido, digamos. Es decir, la única opción que tiene el ciudadano para ejercer el voto y para poner soberanía en materia política, en materia legislativa, hay prácticamente cada cuatro años una votación al Congreso o una votación a mi administración regional, ¿no? Pero tan poco comprometida de este voto, que realmente después, como bien sabemos, los trípicos hacen un programa en materia de soberanía política, económica, a nivel nacional, también nos encontramos con los sucesivos programas económicos que han tenido. Los últimos, los gobiernos, porque no se me pongan los vídeos, pero realmente ha sido totalmente traicionado a todo aquel ciudadano que depositó su confianza en que esa iba a ser la política económica que se iba a llevar a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, también ahí nos encontramos que estamos huérfanos y que realmente estamos abocados a estar dependiendo de una serie de señores que estarán haciendo todo lo bien que crean por nosotros, pero que realmente nos dejan en un lugar en el que no tenemos oportunidad de decidir por nosotros mismos. Eso genera una ciudadanía mal educada, una ciudadanía mal educada, ha derivado en una ciudadanía mal educada como la que está en un momento en el que los compañeros, ¿no? De la poca polaca. Dígase, cuando yo soy un niño pequeño y yo tengo a mis padres, y a mis padres yo les digo que todo se me antoja, todo se me antoja. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo hablo en las cosas. Tener la capacidad de ser partícipe de la toma de decisión inculre en un proceso de educación progresiva en el que nos hace responsables de la toma de decisiones que estamos haciendo. Porque ya no podemos echarle la bomba al tercero, porque lo que estamos haciendo es el tretodo. Eso también nos ha sido, de alguna forma, opinado y son grandes de las bases del pensamiento y de la nueva acción política que mucha de la ciudadanía está aportando, está apostando en esa idea y no a de las instituciones sociales de decisión y de acción política a las que estamos apostando mucho. En materia también de acción, en materia de acción, ¿cómo surgen estas nuevas instituciones dentro de la ciudadanía? Como yo comentaba, es tanto de esta nueva percepción de que ya no tenemos la soberanía y todo lo que es la nueva fundación que nos ha traído también la fe de internet. Esto podremos focalizarlo mucho al público joven, pero muchísimo del público al que yo admiro, normalmente, muchísima de las comunidades online, es que tenemos control de la edad. No es cuestión de edad, el ser un ciudadano activo de la edad de la sociedad red y de la sociedad de la información. Es de encontrar el incentivo que te hace utilizar ese nuevo medio para ser un ciudadano que entiende que es participativo. Yo cuento un ejemplo de cuál es la situación extraña en la que nos encontramos los ciudadanos de la nueva sociedad de la edad cuando queremos colaborar o queremos participar de la toma de las decisiones de lo común. Creo que todos ustedes tienen mayor oportunidad de reescribirle esto a través de una modificación, entiendanme, un poco chiste, a través de la reescritura de un artículo en la Wikipedia, que aquello se ha aceptado, tomado en cuenta, y muchísima gente a partir de ahí lo ha referencia, antes de que con su voto puedan llegar a cambiar algo en materia de política económica o en materia de política legislativa. Esa desaprensión hacia el voto que viene implicada la public choice school es la que también nos viene motivando a que conforme menos cantidad de personas están participando en la urna a votar, mayor es un surgimiento si está viendo que la gente actúa políticamente a parte de lo que es el voto y lo que son los canales tradicionales de la parte política. No es una cosa nueva, ya desde los 70 por ejemplo nadie creo, nadie podrá negar la influencia que ha tenido tras parte del movimiento ecologista, que si bien nos han ayudado muchísimo a concienciar de que dentro de lo que son los indicadores nuestros, que es económico, social y político, habréis que incorporar esta nueva preocupación, de alguna forma indirecta lo han llevado a conseguir, en poco tiempo, quiero decir, incluso no recuerdo cuál era el nombre aquel, como mencionó en la diferencia histórica, pero cuando el Club de Roma emitió el informe de que cosas había que hacer a nivel político, geostratégico, macro, incluía ya la preocupación ecologista. Y yo creo, realmente, muchos creen, mucha parte del movimiento ecologista creen que todo eso también viene derivado de ahí. Ahora ya hay partidos políticos que llevan la etiqueta de los verdes, muchas empresas que tienden a darse a demostrar que son empresas verdes. Un impacto pequeño tenido. A principios de los 2000, por ponerlo en los 2000 o no, empieza a surgir también, y ha habido mucho en la mano de internet, una preocupación porque los derechos de propiedad intelectual estaban desequilibrando la balanza entre lo que es la nueva sociedad y cómo percibe. El beneficio del intercambio de las obras y de las ideas versus una industria que quiere autosostenerse más allá de lo que realmente una ciudadana le quiere vivir. Es decir, la propiedad intelectual, todo lo que son las leyes por la propiedad intelectual que tan buenamente el legislador había entendido para fomentar la generación de obras, la generación de culturas. A día de hoy, muchas de las ciudadanías han despertado y entienden que va en contra de la generación de la cultura. La industria se ha hecho por pie de toda esa legislación, tiene la capacidad de organizarse en lobbies y hacer que se cambie la legislación para beneficiarles a ellos concretamente y, por mucho que existan las descargas en internet, jamás ha estado más viva la industria o el entreprendimiento. Jamás ha estado más viva, jamás ha habido más conceptos. Hay películas, hay discos, artistas y ya no sólo a través de los canales habituales en los que nos llegaba por los más medias. Internet ha abierto la puerta a que ustedes tengan la capacidad de decidir qué cultura quieren consumir. Si la de los más medias o no, otra. Todo esto, nuevas sensaciones que vienen de la mano de internet. Todo esto que viene de la mano de internet también se ha organizado hasta cierto punto que se ha inculcado este debate de la comunidad y social. Creo que muchos de los que estamos dentro de este tipo de movimientos entendemos que si no llegase por ese nuevo respeto social en este respecto, no se hubiera llegado a tener una preocupación por la ECAE, hubiera tantos rejaterios. O sea, que cierto éxito en la acción política no vinculada a partidos se está teniendo. ¿Qué es entonces lo que se propone? ¿Qué es lo que se está haciendo? Con esto ya no lo finalizamos, no he entendido demasiado la parte del análisis. Realmente, el nuevo ciudadano participativo de la red de la red de la internet no entiende que tenga que haber unas instituciones que estén virando por nuestro interés. Entiende que sí, que tienen que estar pero siempre auditadas y vigiladas por la ciudadanía y siempre con la oportunidad de estar participando o colaborando en esas gestiones como ciudadano. Cualquier persona que entienda la red de la relación no puede estar en contra de estos intereses como ciudadano. Transparencia, participación y colaboración. Somos los principios que dentro de este nuevo TAG que se ha venido de etiqueta, que se ha denominado como Open Government, tanto se está desarrollando tanto a nivel de investigación política como a nivel ya casi más, casi poco más, poco a poco, a nivel también de propaganda política, a través de una institución que sea claramente transparente, la ciudadanía, siempre como auditor de todo lo que se está haciendo a nivel público. También sirve como mecanismo para educar a la ciudadanía en qué puede ser solicitada la administración y qué no. Yo ahora mismo no lo sé, si no cuento, por ejemplo, hasta tres o cuatro años vistas en el tribunal de cuentas, no tengo la limitación de los presupuestos de todas las administraciones, no sé realmente en qué medidas la política económica de mi ayuntamiento o de mi región de la nación ha estado bien ejecutada en términos cuantitativos económicos a nivel de presupuesto. La transparencia ayuda a que los ciudadanos sean capaces de hacer propuestas serias. La transparencia ayuda a que los ciudadanos podamos vigilar la actividad de esas instituciones y son el primer canal que tenemos que abrir y en el que tenemos que estar preocupados políticamente si queremos llegar después a una fase de participación. Personalmente creo que habría que ir hablando las tres en paralelo, la de transparencia, la de participación y la de colaboración. Porque luego, sin que me hagan canales de participación más allá del voto cada cuatro años, difícilmente podré estar lo suficientemente motivado a nivel individual, tendré incentivos individuales para colaborar con la administración pública y la ejecución de un programa público completo. Difícilmente, sin tener transparencia, voy a fiarme de que un canal de participación que la administración pública me abra, realmente vaya a ser bien llevado a cabo. Vaya a tener yo esa soberanía a través de ese mecanismo de participación, si mucha de la información pública que a mí me había falta para participar de forma educada me sabe tal. A nivel de política económica también que están habiendo muchas otras agrupaciones que he mencionado ligeramente, ya pasa con el dolar desde el terminante. Concretamente ayer se cerró el ciclo aquí en Sevilla de comunidades sociales. Es decir, lo mismo que estaba haciendo ya antes una crítica a ese dinero, que esa institución social fundamental que nos ha ayudado en un chino de acción tecnológica, que es el dinero, y que realmente el Estado se ha hecho aluña de él y de ella, muchos de los movimientos sociales están aportando por recuperar otro mecanismo de cambio que no esté vinculado a la toma de decisiones y control de precios en los más concentrados, en la propia tradición, que estaba siendo la banca comercial y la banca de inversión. Esto no sigue ningún tipo de principio ideológico. Aquellas que vienen a denominarse más como moneda social y por cartilla para intercambio de precios y servicios están cubriendo el hueco de la necesidad de aquellas personas que tienen demanda de bienes y servicios, que tienen capacidad para el trabajo, pero al no participar de los círculos en los cuales fluye el dinero, se queda excluido cuando está cubriendo. Y todo aquello fue recogido de una manera bastante buena en todo el ciclo de conferencias que hubo hoy, como referencia al respecto de ellos. Estas monedas sociales no vienen para acabar con lo que es la monedad FIA, pero viene a cubrir un poco muy importante que no esté cubriendo un sistema monetario a nivel actual. O sea, de todos los procesos de la política económica que está habiendo a día de hoy, todos esos prejuicios que se están produciendo los está arreglando la propia ciudadanía a través de una nueva confección del dinero a través de la moneda social. Pero es que también, desde otra perspectiva, están habiendo, no sé si eso es ahora, el argumento de la moneda Bitcoin, la moneda PEDO, que es una moneda que no está administrada a través de los bancos centrales, sino una moneda que está administrada a través de relaciones uno a uno entre personas que, con una confianza muy grande en que el sistema informático que lo sostiene es lo suficientemente bueno, es lo suficientemente potente, está fundamentado científicamente para funcionar, no posibilitará el intercambio de bienes y servicios sin tener que estar a expensas de lo que sean las próximas políticas en materia económica y aquellos procesos que vayan a llevar de ellos, que las vayan a meter nuestros gobernantes. Como bien os comentaba, ya para cerrar, lo que son las nuevas vías para recuperar una soberanía política y para recuperar una soberanía económica, se están escutando, están ocurriendo hoy, están ocurriendo también muy cerca de ustedes. Vamos lento porque vamos lejos, pero realmente la salida de esta crisis será, creemos, un tránsito o a pesar de la intervención pública, pero lo que no queremos es volver a entrar en un nuevo ciclo de expansión con el crecimiento con todos los indicadores en materia política y de manera económica gestionados por una serie de instituciones que nos habremos dado por nuestros propios beneficios, pero que realmente no está posibilitando la acción de este nuevo ciudadano que se origina con Internet, el ciudadano en la sociedad recta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.